Con una gran participación se llevó a cabo el tradicional desfile de Los Santos y maquinaria pesada por las principales calles de la ciudad de San Isidro del General. Gracias a Dios, bueno ya nuevamente fiesta del Santo Patrono 2017 con el desfile de las candidatas, entrada de Los Santos a nuestra catedral San Isidro del Labrador y maquinaria, bandas, tenemos muchas cosas bonitas, hoy se da inicio con lo que son los desfiles, así que estamos a lo grande, estamos a lo grande. La actividad inició cerca a la escuela Pedro Pérez Celedón y culminó con la bendición al costado norte de la catedral. San Andrés, Santo Patrón, San Andrés, fuerte el aplauso. Estamos hablando de unas 52 carrozas de lo que son Los Santos con las candidatas, traemos básicamente también lo que son este carro que usted ve aquí que se llama Los Maiceros con degustaciones totalmente típicas y aparte de eso vienen de un colegio, una escuela, tres bandas y viene cualquier cantidad de maquinaria atrás, o sea, va para el largo. Es la primera vez que se hace un desfile de esta magnitud. De esta magnitud la primera vez. Los participantes se mostraron muy contentos con esta actividad. Bueno, muy bonito como siempre, siempre engalanando esta primera, esta primer caravana para las fiestas patronales, donde venimos todas las filiales de diferentes partes del cantón, se puede decir, y llegamos aquí a encontrarnos en la catedral, que es nuestra madre, ¿verdad? La parroquia. Y muy lindo. Todos han puesto un empeño muy bonito, las carrozas muy adornadas, con productos de las comunidades, muy bonito. Y eso hay que seguirlo haciendo y seguir motivando a las comunidades que no dejemos esta tradición tan hermosa. Patrona la medalla milagrosa. Bueno, y cuéntanos un poco, yo me imagino que usted estaba en todas las actividades, ¿qué le parece este desfile hoy? Está muy lindo, está muy lindo, está muy, muy bien preparado, muy bien hecho. ¿Alguna vez había visto un desfile así? Sí, yo he participado desde que comenzaron, he participado siempre, pero hoy lo veo muy bien, muy bien. Está muy bonito, siempre todos los años se pone bonito esto, más cuando uno anda participando ahí. ¿Le gustó? ¿Le gustó? Sí, está bonito, está bonito. Demasiado lindo está este desfile, muy motivado, los niños que vienen representando el barrio San Andrés, son niños de segundo nivel de catequesis. ¿Contentos de ver tanta participación hoy? Hermoso, está demasiado lindo. De esta manera comenzaron las fiestas patronales en honor a Cain Cidro Labrador.